...sí, con el FAN. ¡Hagamos la moción! ¡Hagamos la moción! ¿Qué hacemos? ¡Vamos! La primera vez que nos pasa es que el propio gobierno se mete en el medio para que no disfrutamos nosotros que los empresarios. Fue tajante la decisión de decir que todos los gremios marítimos van a acordar lo que acordó el SOMU y nada más. Nos pusieron un acta arriba de la mesa y decimos, bueno, se firma esto, no se firma nada. De hecho, no se firma nada, por eso estamos acá. Repudiamos la actitud del Ministerio de Trabajo, porque acá no es el sector empresario, ni siquiera nos hemos podido sentar a hablar con ellos. Estaban ahí en frente, no. Claro, a mente que el empresario dice que más de eso no puede dar, porque es lógico, va a aprovechar la coyuntura. Tenemos el problema de que están apretados por el gobierno para que no discutan salario, que no sea bajo la pauta que hacemos el SOMU, que es el techo y el tope que decidieron aplicar. Bueno, rechazamos todo eso y nos venimos sin nada y sosteniendo la protesta. ¿En un momento una nueva oferta? Nada, no, no, que ni siquiera una nueva oferta. O sea, es firman esto o nada. O sea, y con el tema de la personalidad gremial, o sea, si firmábamos eso, teníamos personalidad gremial. Si no la firmábamos, no la teníamos. Así que, claro, está el tema. Nosotros lo que tenemos que hacer es parar los barcos, porque es nuestro trabajo. La herramienta que tenemos trabajadores es parar los barcos. Porque acá, si puedo ver bien, jamás vi tan militarizado corto, menos un sindicato. Porque acá hay fajas con tortugas por todos lados, jamás lo vimos. Vienen para cumplir una orden. Si nosotros cortamos, le pegan a la gente y la sacan. Y eso es lo que no queremos. Nosotros queremos negociar salario para la gente, no para que la gente se vaya a la casa golpeada. Esto es bien clarito. Porque si no ponemos víctima a los demás, cuando en realidad no es así. Nosotros vamos a volver acá con la asamblea, en el tema del paro, y la postura nuestra, por lo menos, es esa de que el barco tiene que seguir parado.